CIRILO para la calle estamos puestos morimos queriendo de la música y cae estamos facturando pero antes de irme me voy a quedar con todo ando con todos los calibres y tengo un par de locos que andan aborrecidos si te pillamos en la calle de papá el condo de río una pista bien diabólica situación dramática primero que se apunte le saco la quiero para acá la práctica vamos eso sí que es imposible civil y pacho cada día que pasaba terrible metiéndole decor y cada vez con más ganas enfocado en el dinero enfocado en el mañana hay muchos que me tienen ganas no sé por qué carajo será porque tengo encima y no lo aguanto ni un relajo ustedes no dan ni un tajo ni un tiro en defensa pero últimamente los escucho y siento que hasta son mi copia estamos locos como tú estás de ese peste damos unos pocos y tirarlos en la peste estamos locos como tú estás de ese peste damos unos pocos y tirarlos en la peste papi ya tú sabes estamos aquí con la gente de Hall Music lo que viene es grabando el videíto de la nación papi que nosotros estamos puestos para la calle y para hacer el dinero de la música papi esto es alcalde de Incorporate con Hall Music estamos con Pachi Cirilo estamos con Pachi Cirilo hemos activado Hall Music esa es la que hay en el momento de que hay cuidando la carretera papi vinimos duro mucha gente no lo creen pero vinimos duro estamos aquí apoyando el IECER Pavi viene duro también con Pachi Cirilo el temita para la calle estamos puestos operen pronto Indicares junto a Pachi Cirilo van empezando el año rápido arrancamos el viaje golpe papi mucho trabajo es lo que hay papi pónganse a trabajar porque durmiendo en la casa la van a hacer la vista y lo sabe el que madruga Dios lo ayuda y lo sabe lo sabe y lo sabe y lo sabe pach y lo sabe es todo el mundo la gente se oye y lo sabe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!